Hola queridos amigos, soy la profesora Elena de Lindo nuevamente por aquí seguimos con nuestras delicias marinas ahorita vamos a presentar, vamos a hacer un hicharrón de poca ojo que muchas veces a nosotros nos engañan y se nos hacen pasar por calamar la diferencia entre calamar que vendría a ser que son más chiquitos inclusive en Perú hay vera que no pueden comer en ningún restaurante pueden comer calamares porque si no se están extinguiendo yo lo que he hecho es, está crudo y le he cortado así como si fueran los, así largos y le he puesto con agua con sal a ver, vamos a ver, una vez que hayamos cortado todo, lo que no es en agua le ponemos la sal y lo vamos a enjuagar en el caño ingredientes para nuestros chicharrones de pota necesito medio kilo, en este caso yo estoy haciendo un cuartito de pota que le he cortado en bastones lo he enjuagado, le he puesto sal y lo he, ahorita se está colando pimienta, comino, ajo en polvo ayinomoto y un huevo también voy a utilizar harina y eso es todo como yo le digo siempre la sal está al último porque a veces estas partes de aquí, estos sazonadores contienen bastante sal vamos a poner aquí vamos a poner un huevo vamos a poner un huevo ayinomoto un poquito un poquito de pimienta le vamos a poner ajo un poquito molido y medio sobre de este sazonador por decirte como si fuera una cucharadita lo que vamos a hacer es vamos a mezclar bien y así puede esperar desde media hora diez minutos o en dos horas entonces vamos a hacer la harina donde voy a apanar para poderlos freír nuestros chicharrones es por decirte la proporción es de dos a una quiere decir que dos tazas de harina como ejemplo y una de maíz esa es más o menos la equivalencia cuando trabajamos con ella o si no también lo pueden hacer con harina sola vamos a trabajar a ver por ejemplo así uno y dos y una medida de de maíz vamos a mezclar todo vamos a poner una cucharadita de este ajo vamos a ponerle un poquito de sal ya le pusimos una cucharadita de ajo en polvo o sal y si ustedes desean le pueden poner un poquito de pimienta esto está aquí esta va a ser nuestra harina para apanar lo que voy a hacer es este de aquí miren que caiga y lo vamos a colocar 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 bien entonces ya lo terminamos entonces lo vamos a hacer es vamos con un colador a quitarle todo ese exceso de harina y lo vamos a poner y lo vamos a poner y lo vamos a poner y lo vamos a colocar que está bien el aceite muy chiquito miren ya está cuando ustedes coman así quiere decir que está listo el aceite para freír que bien que bien ha quedado estos chicharrones yo lo que he hecho, no se olviden, el secreto siempre es pasarlo por el colador para que salga todo el resto de harina entonces miren acompañado con la crema tártara después de ver este video ustedes van a encontrar como hacer esta crema tártara especialmente para acompañar nuestros chicharros esta crema tártara o esta salsa tártara es especial porque tiene pepinillos encurtidos, también tiene huevo duro y también cebollita china o cebollita de verdeo entonces espero que les haya más, vamos a probar aquí, yo creo que esta parte es la que más me encanta, es probar bien, suavecito más, un poquito más de tártara este es mío, no comparto no dudo espero que esta receta les haya gustado, no se olviden de suscribirse en el canal dejar tus comentarios, darle like y nos vemos hasta otra receta gracias 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 por ver el video.